La justicia dio la razón a Josué Freire. Fue investigado desde febrero del año pasado por la muerte de un hombre en la parada Santa Bárbara del corredor suroccidental ubicada en Quitumbe. Él era guardia de seguridad y vio como una mujer fue víctima de un robo. Explica que actuó como establece el protocolo en esos casos y que por eso el tribunal declaró su estado de inocencia. Los jueces vieron que yo actué en legítima defensa, salvaguardando la integridad de la ciudadana, la mía, y precautelando a los usuarios que estaban dentro de la parada. Pese a ratificarse que es inocente, explica que la alegría no es completa para él ni su familia. En medio del proceso su padre murió por COVID-19. A lo que muere mi papá ahí dije ya esto ya se acabó, ya me di por vencido. Si le estuviera aquí a mi papi le dijera gracias y le estoy eternamente agradecido a mi papá y a mi familia igual. Su padre fue quien lideró los plantones y otras actividades organizadas como muestras de respaldo a Josué. Él siempre salía con su camiseta a luchar por la justicia de mi hermano. De un comienzo mi papá fue quien le bautizó como el joven guardia. Este caso se viralizó por el debate generado respecto a su actuación como guardia. La muerte del hombre que motivó la investigación ocurrió cuando Josué intentó impedir que huyera. Fue muy claro cuando expusieron los videos, si en los cuales el señor cumpliendo su función, como le estoy diciendo, vestido con todo el uniforme de dotación, él jamás hizo uso de un tolete, jamás hizo uso del gas. Sembrar un precedente a nivel nacional para que todas aquellas autoridades fiscales y jueces de garantías penales a nivel nacional vayan observando y es lo que la ciudadanía y la lógica exigía. Después de este fallo a su favor, Josué busca retomar una vida normal. Ha encontrado un trabajo estable después de algunos intentos y asegura que quiere estudiar ingeniería mecánica como hubiera querido su padre. Alberto Luna, 24 horas.